Estamos pidiendo a cambio de un alimento no perecedero, a cambio de cualquier cosita que puedan acceder, estamos entregando un pañuelito. ¿Qué dice el pañuelito? Salvemos las dos vías. Es justamente uno de los lemas de la marcha. Exactamente. La marcha que va a ser el 23 de este mes, a partir de las 4 y media de la tarde, acá frente a la Plaza Independencia vamos a estar saliendo a esa hora. ¿Cómo ha sido que ustedes tomaron esta iniciativa? Nosotros colaboramos siempre con un merendero que se llama Corazones Solidarios y siempre estamos implementando cosas con nuestras ofertas o con cualquier cosita que podamos y ahora implementamos esto con el pañuelito, justamente. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Quiénes vienen? Excelente, excelente. Gente grande, chicos muy jóvenes, hasta bebés han venido a traer comidita, ropa, útiles, mochilas, lo que han podido acceder han traído. ¿Y ustedes lo van a seguir haciendo hasta el día de la marcha? Hasta el día de la marcha estamos entregando pañuelitos, sí, hasta el 23 estamos entregando más o menos y ya hemos colectado bastante cosas por suerte. Me decías que ha sido muchísima la gente que ha venido a traer su donación y a sacarse el pañuelito. Exactamente, demasiada gente, mucha gente colaborando y sí, ha colaborado con ropa, comida, útiles, que es lo que más necesitan los chicos ahora. Y ese día, el de la marcha, ¿también van a estar ahí con pañuelitos ustedes? Exactamente, de las cuatro y media de la tarde arrancamos acá hasta la catedral. Desde esa hora estamos arrancando acá y estamos haciendo entregas de pañuelitos ese mismo día también acá en la puerta del local. La idea es que sea una marcha pacífica también. Exactamente, pacífica, tranquila y para que traigan a los chicos y caminemos tranquilos por lo menos hasta la catedral.